En el medio, en el agujero. Ya. Ahí es donde caen más los... los players. Eres un escalo. Hostia, viene Peña, eh. He saltado muy pronto, creo. Si no viene Peña al Vulcan, ya me corto las venas. Todo lo que viene es loco, todo lo que viene es loco, loco. Todo lo que viene es loco, loco. Todo lo que viene es loco, loco. Lo que va viniendo, lo que va llegando. Eh, te caen muchas Peña ahí, eh. Eres un escagerado. Eres un escagerado. Cuando mueres, que no me ha pillado el chaleco. Hay Peña por aquí, creo, eh. Abajo mío. Peña. Abajo hay Peña, eh. Pues abajo hay un pibe. Está luteando. Está luteando. Muerto. Buena. A ver, déjame algo aquí. Si, me veo una escopeta de Curro Jiménez. Y yo que he pillado un chaleco y no me lo ha cogido, tío. Es que llegaba este hombre. Uy, si lleva a Calpher, güey. Estoy escuchando un tío cerca, eh. Sí. Ya, mira. Eh, del 2, toma. Pílala. Vale, cara. ¿Vienen? Me subo arriba. Espérate, no te he marado, eh. Ahí. Sí, voy con Aka. Pero bueno. ¿Echas a ti? No. Vale, pero ahora... No sé lo que sabes que desde la entrada. Ventana azul izquierda. Qué pesado. Asoma ahí y déjate morir. Que yo que sé. Vamos por atrás, ven. Eh, voy a pillar la UMP, eh. No me siento convencido aquí con el... Tera, ya la pillo yo. Te dejo una Beryl. Hay una Beriluna Ven, ven, ven Vale, viene gente aquí A ver, voy para ti Tienes eso ahí Toma Chaleco de mierda, tío Por favor Voy para ellos, eh Vale, creo que le rusean, eh ¿Me has abierto tú? Creo que le rusean Se ha metido uno aquí No sé lo que te va a decir Que se metió uno ¡Hijoputa! ¡Joder, lo había tirado como he metido este! Eh, el de afuera, el que le estaba disparando Cuidado, eres tú ¿Lo has matado? No, me ha reventado ¿Viene? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Demí por dónde? Delante mía, justo Detrás de la puerta ¿No lo escucha caminar? Sí, sí, sí ¿Me tiene fichado? ¿Me ha entrado? Cuidado, primi, eh Sí, sí Yo estoy esperando a que me curaran un poquito más Madre mía, Willy Ahí, ahí Vente, vente, vente Vente, vente No llevo mucha vida, eh Bueno, he visto la cabeza, eh ¿Arriba? En la ventana Y he visto a otro En 340 En la casa de pequeño Está asomando a la ventana, eh Le he dado tiro Pero él a mí también Muerto del tirón Gente, aquí hay gente, eh Por fuera, ¿no? Creo que sí Arriba Creo que está arriba, eh Sí, pues me ato contigo Cierro puertas Yo diría que está por aquí Está arriba ¿Tienes vendas o algo? No Vente aquí, vente aquí Este tiene kit Va Sí, sí, sí Corre, ven No, ya, ya, coge, ya, coge Y casco Cójate el casco Está en la puerta, uno, eh Pero estoy escuchando lootear a uno, tío El problema es que no lo llevamos, piña Sí, 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 pero me cepillo a los dos A los dos Singer Morningers Sí, porque el otro era malo, ¿sabes? Qué malo Me han hecho pre-fighter, me han fallado Iba con un chaleco el uno, loco Yo voy con una... Eh, piña, ¿no? Qué piña ¿Qué dices? ¿De qué hablas? No sé, escuché como unas llaves o algo Tú sí quieres una llave, tío Aquí hay gente para lootear, eh Abajo, vamos a lootear esto ¿Qué pasa, Penko? ¿Cómo estás? ¿Oíste? ¿Qué? Yo diría que ha quedado alguien más por aquí Sí, seguro Si me hay niebla, ¿sabes? ¿Qué tal, Penkete? ¿Cómo vas, tío? Yo he echado el 43 reventado Tengo 110 de vida Aquí flipando con tu aim ¿Qué vas, tío? Estoy topocho Estoy topocho Tiene que haber peña, pero para allá Para el fondo Si es que la movida que me he puesto a rematar al otro Y el otro así incapaz de salir a matarme, ¿sabes? Vale, ahora la movida es ¿Cómo cojones salimos de aquí? ¿Tienes piernas? Pues ya sabes Eh, kits, tío ¿Tú los has cogido antes todos, cabrón? Sí, llevo cinco, sí Pues ya puedes ir soltando Puede ser que los lleve yo todos Ven, te dejo aquí dos A ver, estás yendo solo muy loco, eh Aquí ha caído mucha peña Te he dejado dos aquí No, yo estoy yendo agachado Tenías más medio que espalda El del biombo Tenía más miedo que espalda El del biombo Ah, ya Yo qué sé, digo No van a estar ahí los dos ni de coña Estaban ahí los dos agazapaders Sí, sí, que yo estaba escuchando a alguien lootear, ¿sabes? Agazapaders in the night ¿Ves? ¿Cómo queda más peña? Pero está afuera Eh, vamos a ver almacenes O estarán ya looteados Mira, vente, vamos ¿Dónde? Te le he cogado el dos aquí Es que llevo el del tres, pero Sí, yo lo llevo también Eh, yo lo llevo también, reventado No lo veo, tío Oh, yeah Augustus, gracias por el follow, tío Almacenes, ¿no? Eh, ven, ven ¿Tú hubieras que quedar a gente en la I, tío? No sé, pero estoy huyendo un coche Me da motillo La mochillo Vente, vente, vámonos Espérate, me estoy pillando un M4 que había aquí Hemos sobrevivido en bootcamp No me lo creo todavía, ¿eh? Sí, pepi, me he cascado Sí, yo uno La mayoría... Chaleco el dos aquí nuevo Casi ni me lo has dejado ver Tienes chaleco ahí La mochillo Que vamos a... aquí A la L Vamos Compensador 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 ahí, ¿eh? Llevo ya ¿Pero de car? No Compensador para car no sirve para nada, chaval Tienes que ponerle la bocacha al car Ya, ya Mochillo Otra caja aquí Un humo Vale ¿Tú sabes la peña que cayó aquí? Sí Oh, la navidad de ese payaso Ah, es verdad Y aquí he matado a otro, tú Aquí he matado a un ratón Este no tiene nada Sí, sí Por matar, mataste a medio dios servidor No, hombre Pero había una rata ahí, tío Tirada Vamos a ver estas casas de aquí arriba Oh, vaya tiro le he metido a ese con el NM24 Vale, estos están aquí delante, ¿eh? Porque han escuchado piña Y han matado a uno con piña Las piñas se escuchan ahora súper lejos Sí Curas Nos vendrán bien Sale, corre los dos Oye, llevo el nuevo a nadie Dame, dame No, te dejo igual Culata de M4, por favor ¿Dónde cae? ¿Entró? No sé Un momento Me bajo el brillo Manco, no sé lo que toque Del PC Que ahora los FPS no me bajan de 144 Brutal Hasta cuando streameo Brutal He tocado algo del panel de NVIDIA Sí Yo no sé qué toque, pero Estaba 144 Salami tiene también uno de 144 De monitores, sí, todos Sí, casi todos los que jugamos tenemos 144 Mochila del 3 Un SKS, tío, lo voy a pillar Sí, píralo Yo y bocacha Uf, bocacha de carro Te puedo dar La bocacha Llevo ya, eh Vale Voy a tirar una bebida, tío, así de rico Tengo una palanca Matamos a los últimos dos a palanca Palanca ¿Qué haces tú aquí en mi casa? Este chaval ¿Qué? Vámonos, ¿no? Esperamos a que cierre Vamos aquí A ver, aquí nos va a bajar Peña Vete a otra puta casa, tío Que aquí no podemos estar los dos Ah, voy Que te quería pegar con la palanca Sí, chaval Te pego una ráfaga Que te exploto Nos va a venir Peña, tío Hazme caso Dice Vete de mi casa Y ahora se va él a otra Es que está mejor, tío Aquí lo veo todo perfecto Yo la sabía Pero... Como que se puede ir, ¿sabes? Pues sí Te iba a decir Estoy escuchando la moto Y ha sido en mi casa Ya, suele pasar Vale Bustéate y nos vamos Ya estás de aquí Vamos Dale Tienes compensador de DMR aquí Llevo, llevo Vamos Vale Vale, esto no me mola nada Pero hay que meterse aquí ¿Qué asco de peña, tío? Qué susto me acabas de pegar Este sí que se ha pegado Un susto, el Carlos, tío El Carlos Style Mira cómo se ha quedado He doblado M24 Madre mía, tío Puto asco, tío ¿Vas a pillar la M24? No, tío No la voy a pillar, tío Qué person, tío El pibe este, tío Ha muerto instantáneo, ¿no? Sí, ha explotado Ha explotado instantáneo Vale, hay gente arriba ¿Eh? La colina Te he evito pasar a uno ¿Vas a pillar la M24? Píllalo, eh, si quieres Llevo a caer Vale Que son los dos más o menos iguales ¿Has visto los de arriba? ¿A dónde vas, tú? Que no, no, no Que no sé por qué me salí de la casa Vente aquí, empanado Eh... Ah, te hemos peñado Del otro lado, del otro lado A ver, voy a sacar a la puerta Y aquí no entra ni Dios Vale, he visto A ver, he visto a uno bajar, eh ¿Le veo? Por 3-10 Las piedras No, ¿qué? Ese está tocado, eh Entre las rocas Mateo uno que está El que murió, ¿viste? Entre las rocas, tú, hay uno, eh ¿Tienes piña? Si no llego Ni de coña a meterla de ahí Es uno solo, eh Sí ¿Sale? ¿Se ha movido? Sí, 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 sí Se ha movido No lo veo Pesado, tío Lleva casco del 3 Le viene al casco Pero el que está entre las piedras No, no, son dos, eh Vale El otro está más apartado Lleva casco el 3 Le viene todo el casco Voy a avanzar por la derecha ¿Pura el suelo? Está, estoy puseando por la derecha Cuidado, tío Me dispara de la derecha el otro, eh ¿Buena? ¿Has matado a alguien? Eh, no, al tuyo Muertos los dos Vale, cuida, he tirado una granada No te acerques, no te acerques Vale, píllalo, píllalo, corre Hay que irse No, no, si está en la tormenta Y encima Vente, vente, vente Siguiendo, siguiendo, siguiendo I come in ¿Veis que era esta casa? Hola Me curo Vale A ver si veo a alguien salir de zona Vale, sí, estoy viendo a uno, eh ¿Dónde? En 140, bajando hacia abajo No lo tengo a tiro Yo tampoco, ahora ¡Date quieto, cabrón! ¡Date quieto! Yo no lo veo Gawing Lo vas a poder ver, eh Tú por aquí, por la puerta ¿Sí? Por ahí, nada No me pueden dar, ¿no? Tío, qué chaleco de mierda que llevo Por favor, tío Un chaleco nuevo, tío Loco ¿El chaleco llevas? Pues me lo llevo Uy, 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 uy Cuidado con el zambombero, tú Me voy en palco Me voy contigo No lo veo, nos tienen fichados Vente, 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 Adri Vente, corre, ven Están a la derecha, tío Al fondo del todo Vamos a pegar zona por aquí, vente Vale, les veo corriendo Hacia zona ¿Los de la derecha? Sí, sí, sí Vale, sí, yo también Me he comido una piedra Por mirada a la derecha Dime que existamos en zona Aquí en la piedra No, no La de delante, sí Por aquí Tene, nos vas a piñar delante, delante Ahí, justo delante tuya Delante, ¿dónde es, loco, tío? No le veo 35, 35, 35 ¿Se han quedado en la roca? Sí, creo que sí Mierda Voy a avanzar hasta piedra Están ahí, creo No se han movido Tienen que estar ahí Me ha reventado Me tengo que curar Buenísima Vale Vamos para arriba Para la piedra esa Corre Ah, no, estamos fuera Viene uno por la derecha Por la piedra Por aquí En 105 Déjame que le pille el chaleco Corre Está aquí, está aquí Me ha visto, me ha visto eso Va, me ha noqueado Está reventadísimo Está una bala Siguiente, Siguiente Ponte detrás mí Te curas Son dos Son dos Noqueé a uno Siguiente ¿Lo has matado? Sí No me preguntes cómo Pero me salió que no queda uno Silencio, silencio Estoy en la mierda, ¿sabes? Que no la gano ni de coña ¿Puedes pillar el chaleco del otro? Qué putada Está pegado en la hueva de mí Bueno, G-Jaco Dos segundos, tío Joder, diez kills me he hecho, tú Tío